hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre l lmops y con él vamos a trabajar de nuevo con el toolkit con el framework open by node de intel y hoy vamos a ver cómo hacer inferencia en la cpu con un multimodal model bueno es un híbrido no se sabe lo puedes definir como un multimodal model y un modelo de imagen un similar a lo que pudiéramos llamar a un vision transformer pero la diferencia que tiene este model con los vision transformers es que los vision transform están dedicados a una serie de tareas y este bueno puedes manejar el output que va que te va a dar con un prom que con una serie de proms que son una serie de instrucciones que están prefijadas de antemano y puedes variar ese prom de entrada y entonces el modelo se conforma de una forma diferente entonces vamos a ver cómo cómo trabajar con convertirlo primero un modelo el modelo florence al formato pemino es un modelo bastante complejo pero bueno y como luego hacer inferencia en la cpu como veis el modelo como os digo tiene dos partes una es la imagen en sí que le pasas y luego le pasas una tarea una tarea esto aquí como aunque veáis que son digamos texto texto abierto no es así sino que es que le pasamos una una instrucción que es una palabra o una sentencia y si se necesita como en algunos de los casos incluir una un texto por ejemplo localiza por ejemplo los coches rojos en esta en esta foto pues le podrías hay una serie de tareas que a las cuales le puedes pasar también un texto adicional que complementa a la instrucción lo veremos ahora este tanto lo que es la imagen como la como el texto ambos forman el la entrada digamos el vector de entrada se pasa a un transforme de los transformers encoders tanto de texto como de imágenes y luego los decoders que generan texto o loca o la localización tokens que es lo que se llama para luego poder crear bounding boxes como podéis ver aquí en la imagen no depende de la tarea pues te creará esto puede hacer segmentación detección de objetos o cr suma caxión en imis caxión que se llama puede hacer una serie de tareas ahora pasaremos a describir las esto es un un modelo que ya tenemos un par de vídeos como mínimo en el canal o sea que está con distintas tecnologías una hoy con el modelo original otra se ha hecho con él con él haciendo o sea trabajando en cesar y con transformando el modelo a onnx o sea que ahí tenéis otro otra transformación en ese caso no hemos utilizado cuantización en este caso tampoco se ha utilizado cuantización simplemente se ha comprimido ya sabéis que el el open by no el este framework puede hacer compresión y cuantización la cuantización no se ha hecho porque necesitarás como vais a ver ahora unos datos es muy especializados y muy complejos de crear ahora os explicaré cómo lo han creado esta gente y entonces para poder hacer de cuantización con hacer cuantización con el open by no como bien sabéis se necesita un dataset de calibrado y esto pues como os digo en este caso es bastante complejo de hacer este es un modelo como os digo bastante complejo entonces bueno vamos a pasar al tema hemos creado un notebook que también viene de los ejemplos en principio de open by no nos explica bueno que es el modelo es como dices según lo define microsoft es un vision language foundation model esto bueno en todo caso podrá ser un multimodal model porque pero bueno no es un puro porque los los multimodal model como los los estamos entendiendo o en los ejemplos que estamos viendo lo que pueda ser un gemini o en los antropico o el gpt 4 estos modelos aceptan aparte del texto y las imágenes otros formatos como pudieran ser el audio y el vídeo en este caso no podemos o documentos también pdf éxito este tipo de cosas en este caso sólo es vídeo y texto y como vais a ver el texto es muy limitado son instrucciones para que el modelo te de retorne una serie de outputs u otro dependiendo de cómo de la instrucción que le estás pasando bien aquí os pasó el paper que os recomiendo de verdad leer porque es muy interesante es han hecho bueno un trabajo en mi opinión espectacular esta gente de microsoft un modelo muy pequeñito que compite con modelos gigantescos con una calidad como vais a ver muy buena los modelos a ver si yo los encuentro este tenemos dos modelos el largo y el base y luego una versión digamos enriquecida o sea aparte del entrenamiento que se hizo con un modelo que con un dataset que ha creado específicamente microsoft para esto luego además de eso se han hecho una especialización adicional un fine tuning adicional y luego lo dicho tenemos dos modelos el base y el large como veis son dos modelos muy pequeños 23 billones 0 23 billones de parámetros y 0 77 billones o sea son modelos enanos en comparación con otros con los que hemos trabajado son modelos muy pequeñitos pero como vais a ver tienen una un rendimiento y hacen unas cosas realmente espectaculares lo que os decía del dataset bueno esto es un poco que creo que se ve aquí un poco mejor la imagen a ver un segundo si se ve un poco mejor aquí la imagen por un lado tenemos un encoder para la imagen tenemos un encoder para para el test como veis aquí escribe multitas pronto lo veréis ahí esto cada 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 una de estas tareas se describe con un con un label con una etiqueta y como os digo en algunas estas etiquetas pues le puedes por ejemplo por ejemplo como dice aquí en más cara me esta región no que es por ejemplo sólo la persona que va en bicicleta entonces como veis esto tiene un input primero se pasan por encoders tanto la imagen como la la tarea el prom y adicionalmente el texto adicional que le vayas a pasar y luego eso pasa por el modelo se genera el texto y luego esto decodifica dependiendo de la tarea porque obviamente se ha entrenado a todas estas tareas se decodifica dependiendo de qué tarea es o sólo texto o texto y bounding boxes y eso y texto y bounding boxes o sea en algunas tareas no sé no sé no se produce en bounding boxes por ejemplo cuando haces un misc action pues lo único que te retorna es texto no sé no sé no se retorna y bounding boxes porque la tarea no lo no lo demanda y luego el dataset si os leéis el papel como veis aquí el se ha utilizado un dataset podéis echarle un vistazo con 126 millones de imágenes bueno podéis ver la descripción y bueno como vais a ver cada imagen pues tiene una serie de digamos de anotaciones no por un lado tiene para el caption en el caption tienen tres niveles de detalle y luego tienen para el tema de segmentación o sea tienen distintos niveles con granularidades tanto semánticas como de reconocimiento o sea son directas e inversas o sea por un lado de texto a zonas o a objetos o a zonas o regiones que puedan ser anotadas y viceversa no o sea de región a texto todo este por eso os digo que crear el dataset para esto es muy complicado claro esta gente microsoft tienen hay una legión de gente para hacer esto no si tuviéramos que hacer algo similar nosotros con un con un dataset o sea preparar un dataset como esto pues bueno por una imagen imaginaros el tiempo que os costaría pues hacer todo este tipo de etiquetado sería muy costoso lo dicho por una imagen como esta que han creado tres niveles de captioning de descripción del texto luego los objetos los hay que señalarlos y de estos textos perdón estos objetos se etiquetan o sea hay que crear los bounding boxes las regiones aquí es bounding boxes con labels y aquí son regiones con con de perdón objetos con descripción con con etiquetas y objetos con etiquetas más descriptivas y luego viceversa de del de de las regiones lo mapeas a objetos no sea señalas dentro del texto que es lo que a lo que se corresponde esta esta área de de la imagen con lo cual lo dicho es muy complicado crear el dataset y y bueno esto se lo dejamos a microsoft que le sobran los recursos y el dinero para para poder hacerlo bien no hasta te lo he dicho es es bastante interesante leerse el el papel de el research paper este y como 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 se ha hablado en muchos vídeos anteriores como está avanzando esto a una velocidad realmente de vértigo y como se están reduciendo los 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 tamaños de los modelos y consiguiéndose una una capacidad una un unos resultados realmente espectaculares imaginaros el tamaño que pueda tener un modelo como el el gemini o el gpc 4 que van por los por los 700 o más o incluso un terabyte de 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 modelo y obviamente son modelos muy buenos que hacen muchísimas cosas y las hacen muy bien pero imaginaros esto lo podéis lo podéis digamos llevar a un entorno muy pequeñito como vais a ver aquí vamos a trabajar con el base y vais a ver qué resultados da que es que ya os digo son espectaculares tenéis aquí un notebook en el propio hugging face en el cual podéis como se dice seguir todo todas las las posibilidades que tiene el modelo como las podemos si queréis repasar por ejemplo esta es el oye descripción la primeros las que action como veis hay tres niveles de detalle una pues de una descripción sum un sumario con una frase sencilla a una frase más un poco más complicada y una imagen con una descripción completamente detallada luego tienes un object description o jet detection perdón en el cual pues localiza los objetos principales que hay en la imagen luego tienes aquí dense region action que esto pues digamos lo que está haciendo es describir con mayor detalle todos los objetos que detecta esto si os fijáis si os acordáis del data set esto era y estas anotaciones que estaban haciendo aquí hay una anotación simple y una anotación más compleja y perdón luego vamos a ir al tema de open by no luego region proposal esto sólo es para localizar qué objetos sin sin marcarlos pues pues localiza como potenciales objetos dentro de una imagen estos son es son ventanas estos son las ruedas el coche la ventana en la puerta luego tenemos aquí el caption to phrase grounding y aquí hace algo similar lo único que te está haciendo es detectar digamos los objetos principales del de la imagen luego tenemos aquí el segmentación te localiza te localiza el drag polygons aquí que es lo que ha hecho si veis aquí esto es lo que os decía antes hay algunas de las de las tareas que como veis son una ley bol y esto le pasas también un texto con lo que quieres que te digamos localice dentro de la imagen y te lo diferencie del resto aquí lo que está haciendo bueno luego esto el pintarlo de azul es esencialmente lo que te devuelve el modelo es este esta lista de coordenadas que que esta lista de coordenadas no es más que la definición de todos los puntos que hacen el save del coche de en este caso region to segmentation aquí le pasas una una localización esto yo honestamente como se dice me da bueno tienes que conocer muy bien la imagen para poder hacer para poder hacer esto sabes porque tú fíjate de dónde saca dónde ha sacado bueno x estos son x y el punto el vértice izquierdo superior y el vértice inferior derecho entonces supongo que esto lo puedes digamos extraer de esta de esta imagen posiblemente 165 78 la verdad que no tengo ni idea como a como a como a como con esto tengo que mirarlo con detalle porque me ha dejado un poco sorprendido como llegan a la conclusión de lo que te devuelve aquí como puedes crear las coordenadas estas, esto ya os digo que me deja un poco sorprendido como hacerlo pero bueno, lo voy a investigar y una vez que tenga la respuesta o lo pongo en la documentación del vídeo o incluso grabo un pequeño vídeo para explicarlo porque esto de verdad que tengo bastante interés en enterarme de cómo lo hacen porque no he llegado a descubrir cómo llegan a la conclusión de crear esta, de dónde sacan esto esta propia etiqueta, estas propias etiquetas para luego que te dé este resultado Oye Detection con Open Vocabulary, esto es lo que os comentaba antes de encontrarme un coche verde y pues bueno, te lo dibuja y luego tienes Region2Text, lo mismo, Region2Category y le pasas un texto y te pasa el resultado en esto, en esto la, como se dice, Region2Category, aquí habría que decirle aquí habría que pasarle, en este caso, esto yo creo que está mal, esta la verdad es que no la he probado hay que pasarle una categoría y él te devuelve lo que veis aquí, sí, exactamente Car con la categoría, exactamente, está correcto, perdón y luego tienes el Region2Description que es lo mismo, le pasas un input y te dice, aquí te da una categoría supongo que habrá una serie de categorías con las que han entrado en un modelo y aquí hace una especie de image captioning o de caption de la región que le estás pasando lo mismo, esta región, no sé de dónde la saca esta gente pero bueno, me voy a enterar y os lo comunicaré lo dicho, luego voy a hacer OCR el OCR funciona medianamente bien como veis aquí una vez que lo que saca el modelo tiene una serie de defectos que es una pena porque esto es simplemente runExample es esta parte de aquí está utilizando esto runExample y bueno, en principio no está modificando el texto que nos saca el modelo con lo cual, si veis el OCR pues no entiendo por qué no lo es muy fácil el darse cuenta el propio, tanto el modelo como cualquier modelo que hace OCR el darse cuenta cuando hay espacios y retornos de línea en este caso cuando vais a ver ahora que por ejemplo aquí lo está detectando claramente cuando crea las regiones entonces me resulta un poco extraño que en este propio ejemplo el resultado que nos esté dando no es que esté mal no es que haya duanStorti meteYurtToglu esto lo ha sacado correctamente o sea, está extraído correctamente el texto pero tiene este defecto de los espacios y retornos de cargo y luego, o sea, OCR tiene dos tareas OCR y OCR with region entonces aquí hay otras caption más phrase rounding aquí veis como como está haciendo aquí pasamos lo mismo en esta tarea en esta tarea lo que hace es te detecta es que esto llamaba error porque le han puesto las dos seguidas en esta tarea lo que está haciendo es detectarte los objetos y con los objetos te crea una una descripción de la imagen y la pues la puedes hacer de del tipo sencillo digamos y luego del del tipo detallado ¿no? y como veis la frase es más extensa y más detalles grandes lo mismo bueno pues esto es todo lo que puede hacer el modelo que es bastante con un simple modelo podéis hacer todas estas cosas y ahora vamos a ver cómo podemos transformar el modelo a Open by No entonces tenemos aquí lo que necesitamos las librerías que necesitamos de Open by No para para poder hacer la transformación aquí nos bajamos unos helpers que tienen que nos pasa la gente de Open by No para hacer la conversión de este modelo aquí bueno han creado también una serie de cosas bastante interesantes para poder seleccionar el modelo que quieres bajarte y convertir y bueno con la función convert Florence 2 que viene del helper si lo abrís donde estaba este aquí si veis aquí el convert decoder bueno tiene como veis este modelo tiene 5 objetos y cada uno de ellos el image embedding el image embedding el text embedding el encoder el decoder y el decoder with passname hay 5 objetos a convertir por eso os decía que el modelo es bastante complejo y lo hace se hace en partes o sea si os dais un vistazo a todo lo que tiene que hacer aquí la conversión a OpenBino es bastante compleja y como os digo afortunadamente la gente de OpenBino nos ha pasado un script para poder hacer esta conversión ya que en otros es algo como os digo aún estando trabajando con el OpenBino tiempo este este modelo es muy complicado de transformar bueno afortunadamente tenemos el script de conversión que es bastante fácil de usar que esto bueno ya veis que es pasarle el ID del modelo y el pad te lo convierte tarda nada unos 20 minutos no ni 20 unos 10 minutos tarda en convertirlo y luego para probarlo pues tan simple como cargas la clase que también te pasa OpenBino que es ovflorence2model creas el modelo aquí os pongo un detalle de todo lo que puede hacer también y aquí cargamos una imagen o sea cargamos el autoprocesor esta es la clase de 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 transformers esta no no tiene digamos el el procesamiento se hace idéntico al esto es como el tokenizer pero para imágenes entonces esto se hace exactamente igual a lo que se a lo que se hace en con cualquier otro modelo no no tiene nada que ver con OpenBino aquí le pasamos un prom aquí abrimos una imagen que como veis son una serie de edificios fijaros también en las luces en las luces o en las si en las farolas estas que tenemos de 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 calle y bueno le pasamos al procesor le pasamos tanto el prom como la imagen y que le pedimos que nos retorne tensores de tensoflor internamente el proceso va a transformar la imagen a a un objeto perdón a un objeto de tres canales por 768 por 768 y luego esto nos va de el objeto inputs tiene varios diccionarios si lo imprimis aquí este os voy a imprimir el ids estos son los la tokenización del texto y si imprimis el objeto completo vais a ver que tiene una serie de diccionarios y toda la metadata que se necesita el ids como os digo es la parte de texto luego viene la la parte de values y vamos a ver aquí creo que podemos hacer un keys tienes el ids la máscara de atención y la parte de él de la imagen o sea el texto pasado por el tokenizer de texto la imagen pasada por el tokenizer de imágenes y luego la máscara de atención una vez que ya hemos pasado la imagen en conjunción con la con la tarea a través del procesador del tokenizer lo pasamos al modelo en en la instrucción le pasas la instrucción tokenizada el pixel varios le pasas la imagen tokenizada también y luego le pasas los parámetros de generación esto es como cualquier modelo generativo temperatura bueno lo de siempre una vez que has generado el resultado pues por un lado utilizas el el batch de code para para generar el texto si es que genera algo de texto en este caso y luego utilizas el post post generation con el texto generado y luego le pasas la tarea de acuerdo y luego esto es el el tipo o sea el tamaño de imagen que quieres que que te saque y como ves aquí luego la respuesta pues va a variar la respuesta te va a variar dependiendo del el de la tarea que le mandes en este caso es una de descripción te va a mandar bonding boxes estos bonding boxes son todos los objetos por cada box de por cada bonding box vas a tener cuatro coordenadas dos x y dos y luego te vienen las etiquetas que corresponden a esas a esos bonding boxes aquí creamos un uno una herramienta un pequeño método para el imprimir o sea para poner dentro de la imagen encima de la imagen tanto los bonding boxes como las etiquetas y como veis pues esto es simplemente lo que ha detectado ahora mismo como veis sin cambiar de modelo pues vamos a pasarle otro pron que es un more details que action y el proceso es exactamente lo mismo y el more details que action como veis la parsed answer solo nos trae el texto de acuerdo si pasarais ocr pues vienen hay cuatro tipos de objetos que te pueden sacar uno es el polígono otro son el bonding boxes ocr y en ese caso te saca el texto y los bonding boxes del ocr por si quieres los bonding boxes de ocr ese objeto solo te lo saca en el en el ocr con bonding boxes luego te viene hay otro objeto que es polígono el polígono se utiliza en esta a ver si lo encuentro esto veis en este tipo de tarea veis que ocr with region te sale este otro objeto que es el quad boxes y luego te vienen las etiquetas que es el las etiquetas de cada bonding box sin embargo si solo le pasas el ocr veis que solo directamente te pasa el texto en el caso de regiones veis aquí bonding boxes siempre que hay que hay oye detection tienes bonding boxes y etiquetas y cuando tienes una región esto es segmentación te pasa un objeto que son polígonos y no hay etiquetas obviamente porque aquí se trata de hacer segmentación de la imagen o sea dependiendo de que de que de que tarea el objeto de salida también te va a variar va a tener unos atributos u otros y aquí bueno pues esto también es algo que la gente de de open vino nos ha nos ha creado para nuestro disfrute y bueno es una aplicación cita changradio que la verdad que está fenomenal pues para poder jugar con ella si queréis vamos a hacer una pequeña prueba vamos a tomar una imagen click to float aquí tenemos por ejemplo virtual two persons vamos a pasarle esto le pasa perdón hay que lanzarla de nuevo que la había cerrado entonces perdonar aquí abrimos aquí tomamos una imagen le pasamos board de telecapsion por ejemplo y le haces un submit exacto dos personas están en zona laptop bla 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 si ahora quieres pasarle por ejemplo object detection pues verás como veis no cambiamos de modelo lo único que cambias es la instrucción y dependiendo de la instrucción pues te da un objeto u otro como veis el object detection nos da bounding boxes y labels ahora vamos a hacer region proposal pues aquí en region proposal sólo hay bounding boxes ahora podemos hacer como era esto segmenta region dentro to description region to segmentation dejadme ver que recuerde cual era referring expression segmentation vale vamos a hacer esta en este caso a ver si podemos localizar el laptop como veis aquí nos ha detectado el laptop veis que está rodeado con una con una línea de color pink espero que se vea bien en el en vuestro sitio y ahora pues ocr no tenemos aquí region to category vamos a hacer teening table bueno no sé ya os digo que hay algunas de las cosas que tienen una una compresión difícil el entender que es cada región pero en principio bueno se puede ver la velocidad que tiene es súper aceptable para ser un modelo que ahora mismo lo tengo corriendo en gpu si veis el tamaño del modelo estamos utilizando el base fine tuning y como veis tenemos aquí un objeto que es que es el decoder un decoder 173 el otro decoder con 184 el encoder con 82 el imagen bedding con 174 y el creo que estaba por aquí el test embedding con 75 megabits en total aproximadamente unos 700 megabits de modelo el modelo ha sido comprimido una vez que lo hemos convertido a a openbino ya sabéis que la transformación al formato IR de openbino es una comprensión hace una comprensión del modelo en algunas veces es más eficiente que en otras este modelo para que funcione bien en una gpu tienes que tener una gpu moderna esto es uno de las cosas por las que he decidido pasarlo a openbino y que funcione una cpu porque para que te funcione eficientemente tiene que estar corriendo en una gpu moderna ya que utiliza la librería de mecanismos de atención la versión 2 y esa versión 2 solo funciona correctamente en las gpu modernas las cuales tampoco siquiera las tenemos tenemos disposición de ellas ni 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 en algunas cuentas de la nube y cuando me refiero a gpu modernas me estoy refiriendo a las gpu a 100 de nueva generación o a las l4 entonces tienes que tener una suscripción premium o alguna una buena suscripción en la nube para obtener acceso a esas gpu y obviamente en un entorno local no tienes acceso a esa gpu con lo cual si puedes hacer una conversión de este tipo y trabajar en una cpu en un tiempo razonable como habéis visto en este ejemplo pues es en mi opinión lo más indicado como veis el modelo no pierde podéis observar los otros dos casos que tenemos en el canal uno como os digo está con cesar con una librería que tenemos en cesar que también trabaja con flores 2 y que y que utiliza un modelo transformado a on en x que tampoco está cuantizado y funciona la cpu y luego tenemos otro otro ejemplo que en el cual trabajo en una en un google en un google colap notebook y el cual estoy trabajando con una con una l4 que ahí sí que nos permite acceso a en las en las nuevas generaciones las nuevas versiones de de google colap o sea la que tenemos todos si os vais a la profesional que es la a la pro en esa en ese acceso tenéis en ese con esa con ese tipo de cuentas tenéis acceso ahora a los modelos l4 que ahí están funcionando correctamente los mecanismos de perdón flash attention flash attention versión 2 que es lo que os quería decir anteriormente sino el modelo no es que no vaya a funcionar pero funciona bastante más lento porque si os leís el papel el papel está optimizado para utilizar los mecanismos de flash attention que si os miráis también algún vídeo que tengo un vídeo que tengo en el canal estos son optimizaciones que se hacen en la forma de digamos calcular el hacer hacer los cálculos dentro de la gpu en en vez de hacerlos en un bloque toda la matriz a la vez lo que hacen es en los mecanismos de flash attention es hacer dividir la matriz en líneas y columnas y utilizar lo que llaman la caché de la de la gpu que es muchísimo más rápida que la propia gpu si sabéis un poco cómo funciona una gpu sabéis que tiene una memoria que obviamente la memoria de la gpu es mucho más rápida que la memoria rand pero la propia gpu tiene una caché que es muy pequeñita 32k no alguna puede que sea un poco más grande y las operaciones en ese en esa caché de la gpu se se hacen extraordinariamente rápidas 10 veces o más rápidas de lo que es ya la propia gpu esto es otra de las jerarquías que hay dentro de las memorias el mecanismo de atención flash está moviendo lo que hace es particionar una matriz cuando tú haces un cálculo los cálculos internos que hace cuando haces el feed forward en inferencia lo que estás haciendo es multiplicar matrices a grosso modo entonces estas matrices son gigantescas entonces no caben dentro de esa caché y en la gpu y lo que hace el mecanismo de flash attention es dividir estas matrices en líneas y columnas hace como se dice pequeños cálculos que luego luego sumariza esto aunque parezca que son muchas pequeñas o sea tiene una complejidad mayor porque obviamente tienes que dividir las matrices que vas a multiplicar en líneas y columnas hacer los cálculos y luego sumarizarlos o sea agregarlos pero como es tan rápida la caché esa carga adicional que tienes de cálculo se compensa en creces con con el con el trabajo hecho dentro en una memoria que funciona muchísimo más rápida que como os digo que la propia gpu y de esto lo he dicho si no tenéis una gpu moderna que que sea capaz de de o sea que esté preparada para este tipo de operaciones lo que hace es utilizar la forma antigua que es la o la de toda la vida para decirlo de otra manera que sin flash attention que se hace la multiplicación de las matrices dentro de la propia memoria de la gpu que no es que sea lento pero o sea en comparación con la cpu es no es lento pero es más lento que lo que lo que pasa dentro de esta caché que tenemos en la en la gpu bueno y eso es todo bueno espero que que os haya servido que os haya gustado el tema y si os digo es un modelo yo estoy trabajando ahora mismo en 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 convertir más que en convertir en reemplazar un modelo un blur de salesforce que estoy utilizando para hacer y mis captioning y reemplazarlo por este convertido en openbino con el objetivo como ya os he dicho en varios vídeos anteriores que es quitarme las gpu del medio y trabajar en cpu todo lo que pueda como habéis visto este modelo saca lo primero saca unas descripciones mejores que las que me saca el blil sin ninguna duda el blil a ver si lo blil salesforce blil salesforce hugging face es un modelo bastante reciente y que esta gente este es el modelo que estoy utilizando que utiliza otra tecnología que se llama bootstrapping language image esto solo hace image captioning y entonces bueno la idea estoy sustituyendo este que ya os digo es un modelo que en principio tampoco es que sea muy grande no necesitas una gpu inmensa ya veréis que el modelo es nada 1,2 gigabits es un modelo que está bastante bien para la tarea que se trata está muy bien pero bueno lo he intentado ejecutar en la gpu en la cpu y esto bueno pues tarda tarda un mundo entonces bueno cambiando voy a reemplazar este modelo con el con el florence 2 para hacer de momento y mis captioning pero lo tengo ahí también para hacer muchísimas otras más cosas como habéis visto o sea que que ganas que ganas o gano bastante en 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 lo que es el cambio ¿no? esto cuando hice este este modelo este este componente fue hace unos hace unos 8 meses no estaba todavía disponible el el propio florence 2 por lo menos en en hooking face 8 o 9 meses ya no recuerdo cuando lo hice pero bueno lo dicho no estaba disponible con lo cual esto era de lo mejorcito que había en ese momento para hacer el image captioning ahora mismo tenemos florence y bueno pues toca trabajar un poco más y reemplazarlo pero bueno de eso se trata en fin espero que como os digo os haya gustado si es así pues ya sabéis dadle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y dadle un like hacer comentarios compartir con amigos y todas esas cosas para ayudarme a crecer en youtube ahora subiré el tema este al repositorio y luego pues podéis jugar con él y en vuestro entorno local o usarlo porque esto funciona bajo licencia MIT por la parte de Microsoft con lo cual podéis trabajar con él sin ninguna limitación venga un saludo hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!